Sí, es masivo el robo de caballos por los cuales estamos acá. No tan solo está padeciendo el gauchaje, sino que también la gente de agricultura, la gente que siembra la tierra, que trabaja el día a día, también lo padece. Y todavía esto no se toma un control, a pesar de que han habido muchas notas, muchos videos, hay mucha comercialización de carne en San Juan y todavía no se toma nota, todavía no hay nadie quien sujete esto, entonces estamos buscando también que eso sea algo rápido para que la sociedad en sí deje también de estar en peligro, porque hay animales que son vacunados, que pueden haber estado enfermos y que están bajo medicación y no pueden ser ingeridos. Entonces puede haber gente enferma también por ese motivo. Ahora están reunidos con el presidente del bloque del oficialismo, Juan Coscorto. Sí, estamos con él y estamos con el jefe de la policía rural también y con otra diputada más, que es Maru, así que a quienes les agradecemos por recibirnos y también para ver si podemos hacer algo por hacer un cambio en sí de esto que nos está abatallando a todos los que tenemos animales ecuestres. Ya hemos expuesto lo que está pasando, así que necesitamos eso, que la ley empiece a ser trabajada ya de la manera correcta. Entonces esta es la manera en la que piensan seguir ya trabajando como este principio de asociación. Sí, queremos que sea de esta manera para que podamos estar más tranquilos, para que nuestros caballos queden en nuestros corrales y que no sean sacrificados y vendidos ilegalmente. ¿Se sabe más o menos de qué departamentos es donde más han estado robando estos caballos? Y hay muchos en muchos lugares. Hoy Hacha, la iglesia, está padeciendo mucho. El Médano es una parte donde también se padece mucho. San Martín, Angaco, son las zonas más afectadas, son las zonas más grandes y más rurales de San Juan, así que son las que están padeciendo.